Palomo al lado del matador Mario Kimpes, hoy veremos gran fútbol, el Chelsea contra el Bronby y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado se están prestando la pelota nada más ahí entregan el balón se animará Toni Kroos, la tapa a Topupro izquierda ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto aguantó la presión y se le fue la pelota parece que la pelota quema, la han regalado Christian Pulisi es de Pulisi que la va a clavar gol, gol sobre el final merecidísimo triunfo tuvieron fe y se tuvieron confianza para buscar la victoria y casi casi ya la tienen conseguido cayó el primero ya en el segundo tiempo gran pelota y el rival que responde bien Timo Werner Christian Pulisi ¡Esta es, esta es, ahí está! Werner que manera de perder el balón atento que desde ahí le puede pegar Kroos yo creo que están a unos 4 o 5 Kotoch tiene una gran oportunidad ¿lo aprovecha o no? ¡Ha estado sensacional el arquero! recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo el turno del Chelsea de jugar al fútbol con las manos ¡Este es el momento del partido en el que te recuerdo Marito que vos haces el asado después! ¡Esta es la policía! ¡Bernard! ¡Entró la pelota! Desde esa zona María difícil errarlo era para fusilar realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito ahora si lo erra era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Y la bocha que vuelve! ¡Cristian Pulisi! ¡Para definir las cruz! ¡Esta es! ¡Gol! ¡Vaya Chample que le metió a la pelota! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir 4 a 0 ¡Este Pulisi que la va a clavar! ¡Uhhh! ¡Este es como cuando uno habla, no por gritar se va a escuchar mejor el mensaje! ¡No por pegarle fuerte va a terminar en gol! ¡La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota! ¡Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario! ¡Gol! 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 ¡Gol!